De mi morir Caminó, cargando todo mi mal Sin importar su dolor, palabras entregó De esperanza y perdón Con pasión seguiré tus pasos Lléname de tu tenura Para llevar tu abrazo Al que sufriendo está Jesús Tiene compasión por la humanidad A los que están perdidos Viva a rescatar Él entiende tu necesidad Jesús Tiene compasión si maltratado estás Si frente a la muerte Llorando paz Su amor es eterno Y con pasión vamos a predicar Que volverá Envolverá Envolverá Puedo vivir Porque Jesús tomó mi lugar Su sangre me salvó Su poder me sanó Su poder me sanó Nueva vida me dio En el cielo En el cielo está En el cielo está Preparando mi hogar Jesús 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 Tiene compasión por la humanidad Tiene compasión por la humanidad A los que están perdidos Viva a rescatar Y con pasión vamos a predicar Jesús Tiene compasión por la humanidad A los que están perdidos Viva a rescatar Él entiende tu necesidad Jesús Tiene compasión si maltratado estás Si frente a la muerte Llorando paz Su amor Es eternal Y con pasión vamos a predicar Que volverán Que volverán Que volverán